¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡En Rancho Canario! ¿Qué vamos a comer Rancho? ¡Vamos! ¡Vamos! Rancho Chinovada. Diego. ¿Es mi nombre? No tiene mucho sentido tampoco estar pasando lista porque es ocupar las dos guaguas. Así que cuando quieran pueden ir subiendo... Sí, es imprescindible el uso de mascarilla porque, bueno, tenemos que cumplir la guagua con la normativa. Así que espero que todos lleven agua. Sí. Algo de comer. Algunos lleven vino. El que lleve vino mejor. Bastones si hacen falta. Hay aquí unos de recambio. Y nada, a disfrutar y a divertirse. Muy bien. El chofe. El chofe. El chofe con un... ¿Sí? Nada más. Nada más. Nada más. Nada más. ¿Y justo ahí se une? Este... Un accidente. Un accidente. Un accidente. Un accidente. Un accidente. Un accidente. Ocho y medio. Un accidente. No se asusten por la ruta. Ustedes vieron el perfil, ¿verdad? ¿Vieron el perfil? ¿No? Toma, que no, jodido. De todas formas hay algún winque por el camino, que si una cosa se complica, en el winque y su pique, a un taco chinilla. Tenemos que ir allá. Ya, ya, ya. ¡Hasta allá! Así que, y lo tenemos que hacer en dos horitas. Vale, muy bien. El inicio es una bajada pronunciada y después una subida pronunciada. Darle la bienvenida, tenía que estar Aitor, pero Aitor es el responsable del área de desarrollo rural del ayuntamiento, que es quien organiza el festival. Y yo trabajo en la función Tenerife Rural y es una colaboración que hacemos. Y entonces, bueno, ya más abajo lo presentaremos y él los saludará y eso. Pues ahí está el tío. Eh... Las mujeres venían aquí a lavar. Hay historias, las niñas desde pequeñitas. Todo eso en todos lados es igual. Los lavaderos nuestros de... 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 Hace poco, no sé en qué pueblo de la isla fue. No sé en qué pueblo, puede ser cualquiera. Porque yo estoy todo el día gitaneando por ahí para el otro. Pero alguien me comentó del pobre muchacho que vivía solo, era solo porque murió la familia, e iba a lavar cuando no lo veía. Ay, sí, claro. Qué curioso. Nunca me había pasado eso. Nah, sí, claro. No solo pero... Dale a ver entusiasmo que la semana applause. Desarrollo Agrario de La Laguna y es el que nos está enseñando a Anaga. Gracias a la Fundación Tenerife Rural, gracias a los habitantes de los caceríos de La Laguna en Anaga, Parque Rural, Reserva de la Biosfera. Aquí se vive en armonía, en equilibrio con el medio natural y de esa forma se pueden obtener productos de enorme calidad y esto hay que preservarlo, hay que preservarlo porque es una suerte que tenemos que tengamos esa oportunidad de tener un lugar, un espacio natural que nos proporciona recursos naturales y donde podemos obtener esos alimentos frescos de forma sostenible y resiliente y espero que estén disfrutando del camino y tenemos más actividades en Chinamada, no me quiero extender. Muchas gracias por venir y gracias a Emiliano por ser artífice de este paisaje. Muchísimas gracias, yo encantado de estar aquí con todos ustedes. Una pena que no pueda acompañarlos porque si físicamente pudiera seguro que me apuntaba pero en lo que se refiere a mantener el paisaje, yo tengo parte de culpa, una pequeña parte pero tengo culpa de que este paisaje esté como ustedes lo están viendo ahora mismo. Pues nada, no voy a hacer ningún discurso sino que desearles que el camino les sea leve, que disfruten del paisaje y que nos volvamos a ver dentro de poco aquí en El Guatán. ¡Mira, ahí está sacándolo! Es más grande eso nada más ¡Gracias! Con este tipo de convocatorias lo que pretendemos es realzar los valores de los caceríos de Anaga a su gente, que es el patrimonio más importante y a la que le debemos toda la riqueza paisajística que podemos ver a nivel agrícola y que queremos también contribuir a su desarrollo generando otras oportunidades en torno a su gastronomía y en torno a la posibilidad de generar otras rutas y circuitos que mejoren su posición Queremos promover nuevos circuitos que nos inviten a descubrir los caceríos de Anaga su gente, su costumbre, sus productos y para ello lo que estamos haciendo es proponiendo un itinerario circular que puede partir desde cualquiera de los cuatro caceríos como son las carboneras, chinamada, vejía y el batán y en el caso de hoy concretamente hemos hecho una parte del recorrido partiendo desde Vejía, pasando por el cacerío de los batanes que lo tenemos aquí enfrente bajando el barranco del río y subiendo hasta donde nos encontramos ahora, en Chinamada este itinerario continuaría hacia las carboneras y volvería por el monte de la Urisilva hacia Vejía, cerrando el circuito esto nos puede ayudar a diversificar las actividades en el parque rural Reserva la Biosfera descongestionar otras zonas más saturadas como la Cruz del Carmen y mostrar que aquí también en este espacio natural protegido vive gente y a la que le debemos que a día de hoy podamos disfrutar de este paisaje maravilloso el existence y y y ¡Gracias! Les emplazamos al próximo día 18 de junio, nos veremos en Los Batanes con más actividades en torno a los caseríos de Anaga y al desarrollo rural, la agricultura como valor principal del paisaje que tenemos aquí. ¡Gracias!